Para un adecuado proceso de entrega-recepción en dependencias estatales y ayuntamientos de Tlaxcala, los responsables de las unidades de transparencia de los 142 sujetos por la ley participaron este viernes 28 de octubre en la quinta y última sesión de trabajo para el adecuado manejo de archivos. En el patio vitral de la sede del Poder Legislativo, representantes del Archivo General del Estado de Puebla compartieron las técnicas que deben aplicar las administraciones públicas para preservar los archivos, como documentos de prueba de las acciones que fomentaron al frente de una institución. Regularmente tenemos el concepto de que archivo es únicamente papel, soporte de papel, cuando un documento de archivo es cualquier medio en donde se pueda contener información, documentos electrónicos, documentos fotográficos, cualquier medio. Ahora, esto también implica cumplir con un mandato constitucional. Las recientes reformas al artículo sexto constitucional dicen que los sujetos obligados, las autoridades, deberán documentar todas sus acciones. Aquellos funcionarios que incumplan con esta disposición legal se hacen acreedores a sanciones, ya que no dejan archivos en los que fue su gestión se acredita como un delito. Definitivamente, y eso es un factor bien importante que contempla la Ley General de Transparencia y que está aterrizando desde luego a las entidades federativas a través de sus leyes de transparencia respecto a las sanciones que tienen, no nada más por no organizar y clasificar debidamente su información, su documentación, sino por no publicarla. Por acción o por omisión incurren en responsabilidades y parte de esas sanciones o medidas son las garantías que le dan a los órganos garantes de establecer precisamente medidas de apremio, imponer desde una multa o incluso evidenciar la responsabilidad administrativa en la que incurren. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado fue quien promovió las sesiones de trabajo a fin de establecer entre los sujetos obligados una correcta transición entre autoridades estatales y municipales. Con información de Adán Morales, Sistema de Noticias.